hola mi nombre Iván García hola hola a todos muy buenos días yo soy su profesor de inglés para la cátedra de conversacional 3 inglés conversacional 3 el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la unidad número 3 es decir cómo expresar una opinión y contestar si estamos o no de acuerdo con la otra persona y eso pues es muy importante porque cuando estamos en nuestros ámbitos laborales alguien va a comentar algo o en una cuestión y analizar un contexto de lo que pudiéramos hacer planificar u organizar podemos decir oye estoy estoy de acuerdo contigo pero o mira disculpa entiendo lo que quieres decir pero no estoy de acuerdo por esto por esto y por esto ok vamos entonces a que el tema de la unidad 3 lo vamos a enfocar en cómo expresar una opinión y las frases usadas para dar una opinión la clase es sencilla corta práctica pero con esa palabra que dije práctica vamos a hacer después para la evaluación un ejercicio donde podamos emplear todo lo que estamos viendo en la unidad 1 2 3 y posteriormente la 4 como siempre les traigo pues un tema donde podemos ver cómo se va desarrollando una conversación entre dos personas en este caso melissa y adrián para la visita que tuvieron a un restaurante y el diálogo dice así y may opinión qué crees de lo que piensa del restaurante adrián adrián en mi opinión es el mejor restaurante en la ciudad y más sí no creo que eso es muy bueno no creo que eso es muy bueno ¿Por qué? Pregunta Adrián. So, the food got cold soon, but I'm sure that it's a great place. Maybe you are right. Maybe you are right. Vamos a volverlo a leer. In my opinion, what do you think of the restaurant, Adrián? In my opinion, it's the best restaurant in town. Esta expresión, in town, es en la ciudad, no es pueblo. ¿Ok? Es lo que quiero decir como el lugar más bonito de la ciudad. Yes, I don't think that is very good. Why? Because food was not warm enough and it was too crowded. As I see it, it was a disaster. Well, maybe there weren't enough waiters for all those people. So, the food got cold soon. But I'm sure that it's a great place. Maybe you are right. Maybe you are right. Vamos a explicar acá en líneas generales el language focus. En mi opinión, en mi opinión, what do you think of? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de? In town, en la ciudad. Sin embargo, alguien dirá, pero profe, yo he buscado town en el diccionario y aparece pueblo. Sí, pero tenemos que ver el contexto. ¿Ok? Recuerden que cuando se habla en un idioma y lo queremos traducir a nuestra lengua materna, que es el español, no lo podemos traducir literalmente, sino que tenemos que respetar el uso y costumbre de esas expresiones propias del idioma, en este caso el inglés. Y la traducción literal no es pertinente en ese momento. I don't think that. Esta expresión de I don't think that hay que tener cuidado, porque jóvenes, si después del that no digo más nada, pues entonces yo puedo decir no creo eso. Pero si digo I don't think that it's very good, como lo dice el diálogo, y se los voy a mostrar acá. I don't think that it's very good. Ahí estoy diciendo que no creo o no pienso que sea muy bueno. Entonces, si después del that hay algo, traduce yo no creo que. Pero si no va a ir nada después del that, estoy diciendo no pienso eso o no creo eso. Es decir, nuevamente, no podemos traducir literalmente, sino que hay que observar el contexto de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Warm enough, warm enough, enough es una palabra que se utiliza delante de sustantivos, ¿ok? O con adverbios o adjetivos. Pero en este caso, warm enough, lo suficientemente caliente. Crowded, crowded, the cinema was crowded, el cine estuvo a reventar. Crowded, lleno de gente. As I see it, as I see it, pero lo pego y suena como una E muy rápida. As I see it. Desde mi punto de vista, o como yo lo veo, de cualquiera de las dos opciones que queramos traducirlo al español, es correcto o aceptado. Disaster, desastre. Well. Bueno, pero ese well también puede significar bien, pero en este caso, como entre las dos personas que están interactuando acá, que es Melissa y Adrián, pues es cuando Adrián dice, maybe there weren't, well, maybe, bueno, tal vez no hubo, there weren't, es que no hubo, ¿ok? Maybe, quizás, enough waiters, suficientes mesoneros, for all those people, para todas esas personas. So, so es una palabra que significa, por lo tanto, pero también de una manera un poco impolite o no educada. Cuando en un trabajo, y somos jefes, pedimos a nuestro subordinado o a nuestro compañero de trabajo, del cual nosotros tenemos que velar porque cumpla con todo. Yo le pregunto, Pedro, buenos días, ¿y qué pasó con esto? Y él comienza a darme vueltas y vueltas y vueltas y excusas, y yo digo, so, what is the point? ¿Y cuál es el punto? Es decir, no quiero excusas, quiero es, que me digas, ¿qué pasó? No excusas. Entonces, so puede significar, por lo tanto, o también puede significar, y, ok, got cool, got cool, se enfrió. Pero, ¿qué se enfrió? Pues la comida. ¿Por qué? Porque el restaurante estaba a reventar, estaba full, y había, no, no habían suficientes mesoneros. Soon, soon significa rápido, pronto, but, pero, I'm sure that, estoy seguro de que. Pero si recuerden que, como les dije en este caso de, I don't think that, si después del that digo algo, pues complemento la oración. Pero si solamente digo, I'm sure that, estoy seguro de eso. Ivan, ¿tienes clase? Tal vez podríamos tener clase mañana. Sí, estoy seguro de eso. Ok, pero si después del that digo otra clase, otra cosa, entonces ahí estaría diciendo, estoy seguro de que. Y la última, you are right, you are right, tienes razón. Voy a detenerme acá un momento para decirles qué significa there weren't. There weren't significa que no hubo, pero was y were es el verbo to be en pasado. There is, I, en presente, pero para singular. There are, es I, en presente, pero para plural, es decir, de dos en adelante. El equivalente de there is, en pasado, there was, el en pasado, pero negativo, there wasn't. There are, en presente, I, there were, en pasado, afirmativo, y there weren't, en pasado, negativo. Como en este caso, Adrián está diciendo, well, maybe there weren't enough waiters. Bueno, quizás no hubo suficientes mesoneros, es decir, que el lugar estaba tan full que no se daban abasto los mesoneros y la comida podía llegar no en condiciones ideales para el consumo, en el sentido de que no estaba caliente porque la comida se enfría rápido. Ahora sí, vamos a entrar en el contexto de cómo dar una opinión. Giving an opinion. Puedo utilizar las siguientes expresiones o preguntas para también conocer la opinión que me pueden dar de lo que yo pues deseo saber. What do you think of? What do you think of? ¿Qué piensas de o qué te parece? Do indica que la pregunta está en presente. Did indica que es la misma pregunta, pero en contexto pasado. What do you think of? ¿Qué te pareció o qué pensaste de tal cosa? What do you think of? Presente, jóvenes. What do you think of? De pasado. Alguien me va a decir, profe, pero también hemos visto o he leído en algún lado que dicen, What do you think about? What do you think of? Ahí, dependiendo de la preposición que utilicemos como of o about, yo voy a pedir que me justifiquen la respuesta. ¿Ok? Continuemos. I believe that. I believe that. Yo creo que. Pero si digo, I believe that, yo creo eso. In my opinion. En mi opinión. In your opinion. En tu opinión. In my father's opinion. En la opinión de mi papá. Recuerden que father's opinion, la palabra father, F-A-T-H-E-R, apóstrofe S, opinion. Estoy hablando que de la palabra opinión es que le pertenece a quien, en este caso a la palabra papá. Y estoy diciendo, my father's opinion, la opinión de mi papá. Si no, lo tendría que decir muy largo y no lo usan. Y diría, my, my, the opinion of my father is, the opinion of my father is. Seis palabras para decir, my father's opinion is. Digo solamente cuatro. Entonces, es importante el uso de las contracciones que comúnmente son aceptadas. As I see it. Desde mi punto de vista o como yo lo veo. As es como, pero no de comer, sino de cómo se realiza algo. Cómo. I see it, yo, see, ver, it, esto. Como yo lo veo o desde mi punto de vista. Cualquiera de las dos traducciones es correcto. I think that, pienso que, o pienso eso. I'm sure that. Observen de que le coloco puntos suspensivos. Eso es un dato importante para indicar que la traducción no es, I think that, yo pienso eso, sino pienso que, tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Ok? Vamos a reposarlos nuevamente. Giving an opinion. Giving an opinion. Giving an opinion. What did you think of? What do you think of? What did you think of? I believe that, I believe that, in my opinion, in your opinion, in his opinion, sorry, in her opinion, in our opinion, in your opinion, pero your de ustedes, porque your singular o your también puede ser plural, in their opinion, en la opinión de ellos. As I see it, as I see it, as I see it, como yo lo veo o desde mi punto de vista, como desde mi punto de vista. Pero también puedo decir, as you see it, desde tu punto de vista. As Ivan's see it, ah, como desde el punto de vista de Ivan. Ahora bien, vamos a ver cómo expresar la opinión. Puede ser negativa o afirmativa. Vamos a repetirlas otra vez. Curiosamente se escribe igual que en español horrible, pero se pronuncia la H es una J, horrible, horrible, fue horrible. It was boring, fue aburrido. Si alguien me pregunta, Ivan, what did you think about the film? Or what did you think of the film? Terrible. Ojo, lo puedo decir solamente terrible, porque es un contexto entre panas, muy coloquial. Pero si estoy atendiendo a un cliente y yo le pregunto, excuse me, sir, what is your opinion? Él va a decir, it was terrible, it was awful, it was horrible, it was boring. Perfecto, ahora, si lo que queremos que nuestra opinión sea hablado en un contexto de alegría, de positividad, entonces podemos decir, it was great, fue grandioso, it was good, que fue bueno, it was fantastic, que fue fantástico, it was interesting, que fue interesante. Ustedes dirán, ajá, profe, pero ¿y cómo aplicamos lo que estamos viendo al contexto para el caso de ustedes de servicios en hotelería y turismo? Yo lo veo práctico, no digamos fácil, pero sí lo veo práctico. ¿En qué sentido? Supongamos que ustedes van a evaluar cómo atiende el misionero a los clientes en el hotel, en la parte del restaurante, y hacen una encuesta para conocer la opinión de los clientes, pero la encuesta no es directamente en la comida, sino posterior, o cuando ya el cliente que está en el hotel, pues puede estar y se le hace llegar la encuesta. Y con esa información podemos evaluar. Si yo digo, ¿cuál es su opinión sobre el servicio de la comida? Es decir, del restaurante, pero de la A a la Z. Y si el cliente dice, it was great, wow, fantástico, grandioso, porque está diciendo que le gustó. Pero si llega y dice, it was interesting, también es correcto. ¿Por qué interesante? Porque se sintió complacido, se sintió bien atendido, la comida fue agradable, ok. El ambiente, entonces también aplica interesting, ok. Interesante también porque el misionero estaba pendiente de él como cliente y le traía lo que él requería o le recomendaba. Porque a veces también cuando vamos a un restaurante o a un hotel y preguntamos algo, el misionero, déjeme ir a preguntar, no sé, déjeme tal cosa. No, no, yo siempre he dicho que el que presta un servicio como en un restaurante o en la parte de turismo, tiene que estar muy claro. No caer a mentiras, pero tiene que estar muy claro. Si no lo presta, pues decirlo. Pero si yo voy a ser el misionero, voy a tomar nota y me preguntan, can I change the sites, puedo cambiar los contornos. No sé, déjeme preguntar. Sí, cómo no, puede preguntar. Pero por qué no pregunta eso antes. Entonces, todo esto nos puede servir, jóvenes, para mejorar nuestros servicios en lo que es un restaurante, en un hotel o en cualquier, digamos, establecimiento turístico que decidamos o que ustedes decidan trabajar, pues lo podemos adaptar. Entonces, ¿qué vimos? Vamos entonces a repasar y voy a explicar algo porque ya hemos visto cómo dar una opinión. En mi opinión, ¿qué piensas del restaurante, Adrián? En mi opinión, aquí se la resalté en rojo. Ah, en mi opinión, es el mejor restaurante en la ciudad. Adrián le dice a Melisa, en mi opinión, este es el mejor restaurante de la ciudad. Melisa dice como con sorpresa, y es, I don't think that it's very good. No creo que este sea muy bueno. Y Adrián le pregunta, why? Observen acá que Adrián no preguntó, why do you say that it's not a good restaurant? No, él solamente le sigue la corriente en la conversa y le pregunta, why? Y así hablamos en español, nunca decimos, hey, Melisa, ¿y por qué? ¿Cuál es tu opinión por la cual dices de que el restaurante no es bueno? No, la pregunta es muy larga, porque se sobreentiende que Melisa se quejó del restaurante o está preguntando del restaurante. Entonces, Adrián le pregunta simple y llanamente, why? Así de simple. Because food was not, porque la comida no estuvo. No estuvo que warm enough, lo suficientemente caliente. And it was too crowded. And it was too crowded. El it se refiere a quién? ¿O de qué estamos hablando inicialmente? Del restaurante. No podemos omitir en español, jóvenes, en este caso, el sujeto it. It se refiere al restaurante y restaurante es una cosa, por eso digo it. It was too crowded. El restaurante estaba a reventar. As I see it, dice Melisa, desde mi punto de vista o como yo lo veo, it was a disaster. Fue un desastre. Y aquí hay que tener, digamos, claridad de que las opiniones son muy particulares. Lo que para, en este caso, Adrián fue el mejor restaurante de la ciudad o lo catáloga como el mejor restaurante de la ciudad. Para Melisa, no. Ojo, pero fue un caso particular. Y vamos a ver ahora cuál es ese caso particular. Es decir, cuál fue la causa por el cual eso no se dio. Well, maybe there weren't enough waiters. Well, dice Adrián. Maybe there weren't enough waiters. Esta expresión well es para cuando yo digo, a ver Melisa, te entiendo, pero, entonces dice, bueno, quizás no hubo los suficientes mesoneros. For all those people. Para toda esa gente. For all those people. Para toda esa gente. Voy a resaltar acá. So the food got cold soon. Y por eso la comida se enfrió. Get es el infinitivo. Got es el pasado. Pero cuando digo, got cold soon, es que la comida se enfrió. But I'm sure it's a great place. But I'm sure that it's a great place. Observen acá que Adrián no le está refutando a Melisa su opinión. Solo le está haciendo ver que la causa de ese, esa disconformidad o esa mala opinión que tiene ella del restaurante se debió a que tal vez no hubo suficientes mesoneros. Y en consecuencia la comida se enfrió. Pero él dice, but I'm sure that it's a great place. Se las voy a resaltar. Nuevamente. But I'm sure that it's a great place. Pero estoy seguro que este es un excelente lugar. Place es lugar. Y Melisa responde al final, maybe you are right. Ojo, no está diciendo de que acepta, pero tampoco está diciendo de que no lo acepta. Es como que, ok, quizás tienes razón. Entonces, hay que tener cuidado de que cuando damos una opinión, en inglés decimos, in my opinion. I don't think that it's, y digo el complemento. As I see it, como yo lo veo. Y aquí estoy cerrando y digo, but I'm sure that it's a great place. Y aquí vimos cómo dar una opinión, jóvenes. Vamos a repasar. Giving an opinion. What do you think of? What did you think of? Do indica primero que es una pregunta y está en presente. Did indica que es una pregunta, pero que está en pasado. Si yo quito, lo voy a hacer aquí simulándolo. El auxiliar do no es una pregunta. Ya alguien dirá, pero está la cuestión word what? No necesariamente la cuestión word es para hacer preguntas. Porque yo pudiera decir, lo que tú piensas es tal cosa. What do you think of the restaurant? Melisa, I know I agree. Lo que tú piensas del restaurante, no estoy de acuerdo. Entonces, quiero que sepan de que el auxiliar es el que me indica primero que es pregunta y señala que está o en presente, como tú o das, o en pasado utilizando el did. Entonces, tengamos cuidado, jóvenes, porque erróneamente creemos que porque está el what, o el where, o el why, es pregunta. Si yo digo, I teach English, yo enseño inglés. I love what I do. Les dejo esa pregunta en el aire, ¿cómo lo traducirían? I love what I do. I love what I do no es pregunta, es una exclamación. Y quiero que ustedes me digan que entienden cuando yo digo, I love what I do. Sigamos. What did you think of? ¿Qué pensaste de? ¿O qué te pareció tal cosa? I believe that, pero recuerden que después del that hay unos puntos suspensivos para decir que va a ir algo más. Yo creo que tal cosa. In my opinion, en mi opinión, igualmente están los tres puntos suspensivos y debemos indicar para qué lo vamos a utilizar. No es para decir que se sobreentiende. En una conversación no se pueden sobreentender las cosas. Hay que ser muy parco para decir las cosas. As I see it, desde mi punto de vista, como yo lo veo. I think that, pienso que. I'm sure that, estoy seguro de que. Y por último, pues vimos cómo dar una opinión de algo, pero en sentido negativo, porque nos parece negativo, o en sentido positivo. Vamos a verlas en sentido negativo. It was terrible. It was terrible. Fue terrible. Algo importante, muchachos. Si ustedes están en un ámbito laboral, no pueden llegar y responderle a alguien, por ejemplo, al jefe, aun cuando, ojo, lo estoy hablando desde el inglés, no desde el español, desde la cultura de ellos. Se oye muy mal educado si alguien me pregunta, Ivan, what is your opinion about this? Y yo digo, terrible. Si estoy entre confianza, sí. Bien, pero si estoy en un ambiente laboral donde estoy siendo evaluado, donde me están pidiendo mi opinión sobre el trabajo que se dio y que lamentablemente no salió como debía ser o como se presumía que tenía que ser. Entonces, yo debo decir, it was terrible. No puedo quitar el it, porque el it se refiere a la opinión. Y como es una sola opinión, utilizo was. It was terrible. Fue terrible. It was awful. Fue feo. It was horrible. Fue horrible. It was boring. Fue aburrido. Yo también puedo decir la mezcla de dos. Sí, yo puedo decir, it was horrible and boring. Fue horrible y aburrido. ¿Ok? Y por último, recuerden que vimos cómo dar la opinión, pero cuando algo nos pareció en sentido positivo. It was great. It was good. It was fantastic. It was interesting. Y les traigo esta figura, pues, es una forma como que yo lo puedo decir en sentido negativo o en sentido positivo. Y lo importante, nunca dejemos de utilizar el it cuando estamos hablando en singular. It, it, it. Si yo pregunto, por ejemplo, supongamos que en el restaurante hay dos mesoneros y Melisa le quiere preguntar a Adrián, ¿qué opina de los dos mesoneros? Si la opinión de los dos mesoneros es que los dos fueron terribles, tendría que decir they, sujeto T-H-E-Y, they were, porque son dos, terrible, ellos fueron terribles. Si estoy hablando de toda la organización del evento, pero hablo de dos cosas simultáneas, yo digo they were horrible. ¿Ok? Entonces, el it es para hablar en singular y los demás, como you de ustedes o they de ellos, es para hablar en plural. Muchísimas gracias, jóvenes. Recuerden que ya esta fue la unidad número 3, para expresar una opinión y contestar si estamos de acuerdo o no con la otra persona. Ya nos quedaría una sola unidad, vendría otra evaluación para las unidades 3 y 4, así como un ejercicio final de una composición libre donde podamos emplear todos los elementos de la lección 1, 2, 3 y 4, pero sean creativos. No estoy diciendo que utilicen todos, utilicen aquellos que les convenga de acuerdo a lo que quieran narrarme en un inglés práctico, sencillo y entendible, pero que sea de ustedes, por favor, porque lo importante es ir logrando que ustedes desarrollen las cuatro habilidades en el idioma. Esto es todo por hoy, de verdad, muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Recuerden, mi nombre es Iván García Márquez. Cualquier pregunta, sugerencia a través de la plataforma. Recuerden, les hice una pregunta cuando yo dije, I teach English. I love what I do. Quiero que me digan cómo traducen esa expresión de I teach English. I love what I do. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Chau. 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 Chau.